Quería hacer un vídeo especial por el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, a partir de un vídeo de Antonio García Villarán, 20 Mujeres Artistas, su tag, me pareció una buenísima idea y pensé que sería interesante hacer un vídeo sobre 8 mujeres ingenieras el día 8 de marzo. Para mí han sido importantes, han sido una referencia y una motivación en esos momentos en los que puedes llegar a dudar y decir ¿esto es un mundo de mujeres o no es un mundo de mujeres? Me ayudó mucho a continuar emocionada por la tecnología. 1. Mujer pionera. Eida Lovelace. Bueno, Eida es para mí un referente, de hecho solo hay que ver el nombre de mi canal. Era una mujer que le encantaban las matemáticas en el siglo XIX, una época en la que apenas ninguna mujer tenía interés por las matemáticas y de hecho ella no pudo estudiar matemáticas oficialmente porque no estaba permitido que las mujeres no estudiaran. Y tuvo la suerte de poderse permitir un profesor particular de matemáticas en casa y gracias a su talento y a su pasión llegó a trabajar en la primera máquina analítica de la historia y desarrolló un lenguaje para programar esta máquina. O sea, Eida Lovelace fue la primera programadora de la historia. 2. Mujer que no se da por vencida. Elisa Zanfirescu. Elisa quería ser ingeniera a principios del siglo XX, otra cosa bastante rara para una mujer. En su país, en Rumanía, las mujeres tenían prohibido estudiar ingeniería, así que se fue a Berlín. No solo fue la primera mujer ingeniera oficialmente con un título de ingeniería en Europa, sino que en su país, después de que no la aceptaran en las escuelas de ingeniería, la reconocieron en los periódicos. El futuro de las mujeres en la ingeniería es muy prometedor. El principio de las mujeres en la ingeniería. 3. Mujer visionaria. Ángela Ruiz Robles. Ángela era maestra en su escuela a principios del siglo XX. Ella quería ayudar a sus alumnos y les veía que cargaban con libros a todas partes, y pensó, si hubiese un libro compacto, pudiera tener todos los libros en sí, se puso a inventarlo y llegó a patentarlo. En el año 1949, registra su patente llamada Procedimiento Mecánico, Eléctrico y a presión de aire para lectura de libros. Ángela es la precursora del libro electrónico. 4. Mujer todoterreno. Grace Hopper. Grace es la leche. Para cualquier ingeniero que sea hombre o mujer, Grace Hopper es una referencia. Era doctora en matemáticas, desarrolló el primer compilador de la historia en los años 50. Ella anotaba todas las cosas que estaban pasando en el equipo de computación que ella dirigía. Y un día, daba error, el ordenador encontró ahí una polilla que se había quedado atrapada en los circuitos. Y ella anotó en su registro, que el error era debido a un bug en inglés. Se empezó a llamar bug a los errores informáticos, a los errores de programación. Una curiosidad de Grace Hopper es que fue nombrada Hombre del Año, en 1969. Hombre del Año. Curioso, también. 5. Mujer que rompe estereotipos. Mary Kenneth Keller. Bueno, la hermana Mary fue la primera doctora en ciencias de la computación en Estados Unidos, en 1969. Y una de las desarrolladoras del lenguaje basic, consciente perfectamente de que eran muy pocas las mujeres en el mundo de la informática, participó en organizaciones que promovían el interés por la informática en las mujeres y en las chicas. 6. Mujer creativa. Heidi Lamar. Heidi era una estrella del cine, una estrella de Hollywood. Pero en sus ratos libres se ponía a diseñar sistemas de comunicaciones. Heidi era judía y quería ayudar a los aliados. Ella veía como su amigo cambiaba las manos al tocar el piano y hacía saltos en las notas. Y así se le ocurrió espectro ensanchado de salto en frecuencia, para evitar que las comunicaciones de los aliados fueran interferidas, que saltaran en frecuencia, igual que las manos de su amigo el pianista. Y los dos patentaron este invento. No se usó cuando lo patentaron, fue años más tarde, pero se llegó a usar para el bluetooth. Hoy en día es la base del bluetooth. 7. Mujer rescatada del olvido. Joan Clare. Joan Joan era matemática y se la conoce con la cara de Keira Naili, porque aparece en la película sobre Alan Turing, Descifrando eligma. Joan fue la única mujer que había en el equipo más cercano de Alan Turing. Es considerada una de las mentes más prodigiosas del siglo XX. Se quedó más o menos desconocida, ¿no? Muy gracias a la película que la hemos conocido. 8. Mujer creadora de una disciplina. Margaret Hamilton ha sido la directora del laboratorio de software del MIR. Su equipo desarrolló el programa de navegación de Apolo en la nave que fue a la luna. Y el código ocupó varias torres de libros. Curiosamente, Margaret inventó el término ingeniero de software, que en los años 70 no se consideraba que el software fuera parte de la ingeniería. Ella empezó en broma entre colegas y al final fue un término oficial. Y sí, curiosamente, hay muy pocos ingenieros de software mujer, pero fue una mujer la que inventó el término ingeniero de software. Estas 8 mujeres, para mí, son referente, un recordatorio de que las mujeres también pueden hacer un impacto en la tecnología, también pueden ser importantes en la historia, también pueden ser grandes ingenieras y hacer grandes descubrimientos. Bueno, si tú has estudiado o estudias ingeniería, seguramente tendrás esa preconcepción de que es un mundo muy de hombres, cuando la ingeniería es simplemente el arte y la técnica de aplicar la ciencia en el desarrollo de la tecnología y en la innovación. Y en crear cosas nuevas, por lo tanto, ¿por qué iba a ser eso de hombres? Es ilógico, es propio del ser humano. No importa si eres hombre o mujer, o de qué país vienes, simplemente importa que tengas esa curiosidad, que quieras descubrir. Y para mí, estas 8 mujeres tuvieron muchísima fortaleza y muchísima seguridad en sí mismas, porque fueron las primeras que se dedicaban a hacer estas cosas, porque creían tanto en su motivación, creían tanto en lo que les gustaba y sentían tanta pasión por la tecnología y por la ingeniería, rompieron estereotipos y se saltaron las normas y dijeron, me da igual que yo tenga prohibido esto. No son solo 8, ni muchísimo menos, son muchísimas más las mujeres que nos inspiran, a las ingenieras sirven de referente. Si tú quieres tener un impacto en la tecnología, te gusta esto, quieres crear desarrollo tecnológico, quieres utilizar la ciencia para innovar, para crear cosas nuevas, no importa nada si eres hombre o mujer, es exactamente lo mismo, y si eres una mujer y te sientes a veces sola o rara, porque todavía no somos muchas, piensa en estas mujeres, recuerda el impacto que han producido las mujeres ingenieras, recuerda que hubo una mujer que fue la primera que fue doctora en medias de la computación, ella fue la primera, después vinieron las demás, tú puedes ser la primera que haga algo que ninguna mujer ha hecho, ¿por qué no? Si a ti te gusta, solo tú decides, quién más está, si hay más hombres, si hay más mujeres, si alguna vez has tenido la mala fortuna de que alguien ha dudado de tus capacidades por ser mujer, que piensa la gente lo que quiera, tú piensa en tus propias capacidades, sigue tus propios sueños y sigue tus propios intereses, y recuerda que hubo otras mujeres antes que hicieron un gran impacto y cambiaron el mundo de la computación, ¿por qué no vas a hacerlo tú? Y como dijo Grace Hopper, si es una buena idea, hazlo, porque es más fácil pedir perdón que pedir permiso. ¡Feliz día de la mujer para todos y todas! Y bueno, Antonio, espero que cumplas tu promesa y te pases por mi canal, ¿eh? Tengo aquí la prueba de que dijiste que te ibas a pasar. Hola Alma, soy Antonio García Villarán, estamos aquí a punto de ver la exposición, que me han dicho que estás inmersa en un canal, ¿no? ¡Alba Leoplas! Pues toda la suerte del mundo, de verdad. A ver si me pasará el... Sí, te lo paso, te lo paso. Y lo veo. Oye, y un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!